Después de esta crisis llamada COVID-19, en la que la frase «quédate en casa» tomó gran importancia en la conciencia colectiva como protagonista de esta historia que define la importancia de tener un hogar propio. Pero la realidad de las personas jóvenes y muchos capitalinos no es así, debido a los bajos ingresos que no permiten ejercer el derecho pleno a tener una vivienda digna, así como los altos costos en las rentas. Hagamos cuentas, la renta en promedio se encuentra entre los $18.000 y $21.000 al mes y la población que entra en un rango de edad menor a 30 años tiene como ingresos máximos $9.000 de acuerdo a datos del INE. Las rentas de vivienda en la Ciudad de México son elevadas. Suele ser complicado encontrar una vivienda para rentar a un costo menor de $10.000 dependiendo de la alcaldía donde busques un departamento para alquilar. Aunado a la travesía enorme para encontrar un buen lugar, cumplir con los requisitos que solicita el arrendador y por demás, calcular sí con tus ingresos y con los ingresos compartidos que tus cohabitantes de vivienda pueden pagar. Así es, no hay independencia económica que en la actualidad permita a los jóvenes en edad de independizarse, pagar esas rentas con los sueldos bajos que hay en nuestro país. Por ejemplo, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde se localizan una de las colonias más caras en Ciudad de México, el alquiler oscila entre los $36.000 y $54.000 mensuales. Zonas como Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, la renta puede variar desde $15.000 a $30.000. En la Alcaldía Venustiano Carranza, $8.000. Y las alcaldías que ofertan rentas más económicas pueden localizarse en Gustavo Amadero, Iztapalapa, entre otras. Si vives y rentas en Ciudad de México, sabrás de lo que hablo. Y bueno, en esta contingencia sanitaria, muchos inquilinos nos tocó la necesidad de negociar la renta con el casero para abrir la oportunidad de facilidades de pago porque no existió otro tipo de apoyo. Esta pandemia deja como enseñanza eso, la importancia de tener un hogar propio, la urgencia de que existan mejores condiciones para la adquisición de una vivienda propia. Soy Escarles Mellado y si te gustó esta video de columna, te invito a que la compartas.